ay qué tal chico y chicas aquí estamos aquí en un nuevo vídeo con guille hola y estamos aquí con los trajes de papá noel de santa claus como lo llaméis me toca a mí estamos en patio de caigo con mario grabando también yo también estamos hostia yo vaya mierda mapa aquí sí vaya mierda de mapa de los más que me ha tocado más o menos buenas cosas y me están disparando ya ellos los mamos en esto y yo me están disparando ya no no lo que tengo que estar arriba hay algo pero que no y el libro es tema mierda mapa dios impresionante bueno pues ya te pongo yo los bloques últimos a ver si yo creo que ya puede no todo así no no un poquito ahí ¿Tiene alguna pala o algo? Sí ¿Qué viene? ¿Qué viene el pavo? ¿Qué nos va a tirar? Joder, tío, es que este mapa es muy chico, tío ¡Fuera, pollo! ¡No, tío! ¡He tirado los bloques! Hostia puta, hijo Yo estoy tapando porque no lo tire, porque si no... Entonces no va a venir por aquí ¡Eh! ¿Dónde iba? ¡Por aquí en la esquina! ¿Qué haces? Me pone la lava al lado de la espada Y tengo por ciento de veneno ¡Pasí se tira! ¡Eh! ¡Se ha tirado solo! ¡Se ha tirado solo! ¡Es tonto! Ah, vale, vale Vale, vámonos Rickmaster128 Si si no, a Rickmaster128 Madre mía ¿Ya no tengo más bloques? ¿En serio? No, 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 no ¡No! 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 Estoy disparando allí Mira, ese tío Ahí viene, creo El... Ah, bueno, yo tengo... Yo tengo flecha de pache Yo también ¡Ocho, cuidado! ¿Está aquí? No, ha fallado Ha fallado, ha fallado Vale, le he dado ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? A ver ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Todavía? ¡Eh! ¡Han matado a mi pollo! Bien tengo tomás tengo dos diamantes para ti mierda tio tengo 7 ostia cuidado 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 esta aqui no pero mira el agua esta saliendo satanás eh que se lo lleviu como? soy yo eh que coño esta volando se salio el agua no vale es que con los shader estos son el agua transparente bueno pues ya quedamos 5 creo tio es que si me tomo esto voy a envenenarme eh coño que mierda? ese no es el que habiamos tirado antes ya sabio que no habia muerto tiene que haber morido tio que vale 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 tiene que cerrar que porque no que coño que coño pero este no tiene sentido este no es este es otro este es otro dios ah vale que ha entrado por aqui hay que hay tiros de aqui arriba que coño y como coño llegado con la perla de ender supongo yo que se ah no ehhh vale por alli creo a lo mejor se tiene la perla de ender a esa isla y a ver y que tiene 2 yo que se vale quedamos en 2 que? y no tenemos bloque es que si vamos la mierda bueno pongo 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 hay que ir haciendo esto ¿eserio? Si es verdad ¿Dónde está el otro? No, 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 esto no va a salir bien, creo ¿Tiene escubo o algo? De lava Vamos a tirar la lava A ver, ¿dónde la podemos tirar para que no se queme el puente? Aquí mismo, ¿no? ¡Dios! Esto no, esto creo que va a quedar mal, así que vamos rápido Vale, cogemos este agua Y ahora no sé cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, sí, por eso he cogido lo que tenemos ¿Qué tienes? ¿Fuera? Hay que romper eso Bueno, voy a dejar entonces Vale, y aquí, aquí habrá algo, ¿no? O sea, también Cuidado que hay en un zombie y no puede dar un de estos cuchillos Cuidado, 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 súper rápido La verdad, que no sé matar los zombies Vale ¡Tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Uh, bueno más! ¡Qué bloque! ¡Uh, bueno más! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, vaya aquí! ¡Mero este! ¡No, no! ¿Tienes comida? Eh, sí Pues ya no Vale, tengo más bloques Perfecto Eso es lo que nos viene, vamos De puta madre ¿Y dónde está la otra? Esa es la pregunta Ahora mismo, ya que estamos aquí de la hoja De la hoja De la hoja A ver Yo no veo nada Se ve todo oscuro, ¿eh? ¿Qué? ¡Me entiendo caos! Algunas tecnotales es del centro ¡Uh, menos más! Entonces el tío Eso lo tiene el chungo, supongo No sé, a lo mejor está ahí ¿Tos conmigo? Como da igual No me hace comentarios Como... Como... Como Santiago Perdón ¿Dónde estás? Eh, yo creo que ya lo veo Está haciendo un par arriba ¿Pero dónde te has ido? Hombre, si le doy y no lo veo Ni siquiera Está haciendo un par arriba, ¿sabes? Un par arriba ¿Ah, ese? ¿Quién? Yo le he dado a un tío, ¿eh? Supongo que será ese Hombre, si yo no digo que... Pero está haciendo un par arriba, ¿no? Mira dónde está Yo le he dado a una flecha Se tendría que haber caído Yo me... No tengo comida, tío Ahora sí Bueno, ya tengo Ya tengo Un poquito Se va bien un poquito A ver Es que no tengo el chungo al máximo, ¿sabes? Voy a ir con el octifán Y yo vaya... Voy a acercarme A ver Me he puesto un poco más lo chungo Yo voy con el octifán No sé una pelada de hinder Escucho una pelada de hinder A una bola de nieve O un huevo Vale, he muerto ¿He muerto? ¿Casa? Creía, ¿no? Tienes que hacer ahora mismo, tío A ver Me voy a petar el minecraft Dios Ah, ya lo veo Creo que ya veo su ninta Sí, sí, sí Está escondido ahí, ¿eh? Vamos a apoder Vamos a apoder Vamos a apoder Está escondido ahí Tiene ahí todo Toda la base ahí Es que si vamos para allá No estamos en el frente Y puede ser riesgo Entonces sería mejor ir para allá Y... Aunque no la juguemos ahí Puro duro Pero no sé a qué se refiere Con que no nos alejamos del centro Eso me... No sé Me está... Me notas Está siendo una buena base Vamos a ir bajando lentamente Hasta que llegue el aguito ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ya puede saltar Esto ya... Tiene un bloqueo Yo sí Pues pica Bueno, pico Pero no tengo hacha Ya, pero... A ver... Es que si no hubiera tapado el agua A ver... Sería... Da igual Aunque no quito ¡Eh! Ahí hay agua Corre, corre Baja, baja Antes de que se vaya Antes de que se vaya ¿Vale? Coge el agua ¿Qué pasa? Mira, pues no, pues Venga Se está tomando más Abrada, ¿no? ¿O el estuvo en el agua? Sí ¿Tendría? Sí, está ahí Sí, solamente Ah, sí, ¿verdad? A ver, nada más que lo matemos ¿Paleamos nosotros? ¿O hacemos plan...? Eh... Sí, vamos Sí Nada más que... Nada más que... Nada más que... Terminemos con esto Pues ya... Terminamos... Lo que vendría haciendo ahora Cácer de ahí el víctima En plan que nos matamos al tío Y directamente nos matamos Sí, ya Sí Venga, venga, venga Venga Pica, pica, pica ¡Pica, pica, pica! ¡Venga, pica, pica! Está siendo una trampa ¡Estás siendo una... ¡UnaNE Halloween! ¡Correga, carrega, carrega, carrega! No, no, está ahí Está de ahí ¡Filmed martes! ¡Puera, pica, 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 pica! Venga, venga, mί fua, ¡fuera, venga! ¡Fuera, venga, vers3, f- ¡No! ¡Casi! ¡Casi! Tío, eres bastante, bro, ¿eh? ¿Cuántas ya tenías? Tenías muchas, ¿eh? Bueno, aquí yo creo que se va a acabar. Sí, porque vamos a grabar a la partida. ¿Qué, qué, qué? ¡Planeta Vegetta! ¡Adiós! ¡Venga, Chaito, Chaito! ¡Muy bien!